Cuando mi papá me daba vueltas se me veían los chones, cuando mi novio me daba vueltas se me veían los chones, pero de veras se me cayeron los chones cuando le di vueltas a la ruleta millonaria y puse mi negocio. Con solo dos números iguales gana hasta 100 mil pesos al instante y mucho más concursando en la tele. Con la ruleta millonaria, dale la vuelta a tu vida.